10, 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8, 8, 7, 7, 7, 6, 6, 6, 5, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 1. Llegó el momento de vivir la experiencia más grande. Navas y caballeros, la Academia de DJs presenta DJ Alex, en vivo, en vivo, en vivo, Alex, 100% perfecto. Llegó el momento de vivir la experiencia más grande.